¿Cómo están amigos? Mi nombre es Minosca Richie de Mujer Creativa y ahora vamos a hacer la segunda parte de nuestra flor gigante que vamos a hacer una rosa. Recuerden que el video ha sido de cómo poder termoformar esta termoforma tan grande, ya que con una plancha no se puede. Nosotros ya habíamos termoformado de esta manera, ya nos había quedado así. Ahora lo que tenemos que hacer es pintar la flor. A ver, la vamos a pintar. Este video va a ser el segundo video, porque el armado va a ser un tercero. Bueno, yo voy a coger una esponjita y no necesitamos que sea tan gordita, así que la vamos a partir por la mitad, así. ¿Bien? Voy a querer pintar esta flor un poco que se vea con tonos rojos. La estoy poniendo encima de la termoforma gigante. Entonces, vamos a poner acá una paletita, una paletita. Vamos a ponerla más aquí para que ustedes puedan ver bien el pintado. Para esto, simplemente lo que he hecho es un poco de pintura acrílica y poner un poco aquí, pero voy a hacer un poco más aquí, pero más aguadita. Así que voy a hacer un poco de pintura acrílica. Así que voy a echar un poco de agua y bajando un poco los tonos, así en estos, no tan fuerte, no tan fuerte. Entonces, acá voy a sacar un poco de agua y más aguadita. Acá más aguadita le voy a echar para ir acá a los tonos, ¿ya? Entonces, acá será más aguadito y quizás acá más aguadita. Se va a determinar ustedes a qué tono quieren llegar. En este caso, le estoy poniendo la parte de agua para que no sea tan fuerte el pintado, ¿ya? Entonces, ahora voy a agarrar el que tiene menos tono y vamos a pintar todas las flores. Primero, la parte que quiero que se vea más fuerte, ¿ya? Con bastante aguadita está. Entonces, pintamos de esta manera, ¿ya? Acá voy a ir un poco a la vez y pintar. Y vamos a bajar. Vamos a ir bajando, pero con menos, ¿ya? Con menos pintura. Ya no estoy cogiendo pintura, ¿no? Entonces, solamente un poco vamos a ir poniendo así. ¿Ven? Y voy haciendo de esta manera de adentro hacia afuera, pero no quiero que se pinte toda. Porque recuerden que para eso lo hemos hecho de ese tono, ¿no? Entonces, acá también vamos a hacer lo mismo. Y esto va a ser repetitivo para que ustedes vean cómo yo muevo mi mano. Y ustedes pueden hacer lo mismo cuando hagan la suya, ¿ya? En estas uniones sí vamos a pintar. Y con lo mismo que tenemos, vamos a pintar de adentro para afuera, pero solo desde la mitad. Solo desde la mitad, ¿ya? Entonces, vamos a hacer así y esparcir un poco la pintura. ¿Listo? Y acá también, ¿no? Vamos a recoger un poco. Si sugiero que introduzcan su motita en el agua, ¿ya? Introduzcan la motita en el agua y así está más hidratada, más hidratado la esponja y nos corre más rápido. Entonces, así. Y del medio para afuera hacia arriba, así. ¿Ya? Del medio hacia afuera, hacia arriba. ¿Ve? Entonces ya mi motita está con un poquito de agua, pero esprimido. Esprimido la mota para que no vaya a pintar tan fuerte, ¿no? A veces cuando está mojada la motita, pues nos pinta demasiado fuerte. Por eso que hay que exprimirla, ¿ya? Hay que exprimirla. Bien. Entonces, como ven, estamos pintando en repetitivas veces para que ustedes puedan ver el movimiento de la mano. ¿Ok? Así. Yo estoy cogiendo cuando está mojado, como que se sale la pintura. Entonces hay que tener un poco de cuidado de no coger mucho las otras que ya están pintadas, ¿no? Entonces, hemos usado, a las que no han visto el primer video, pues, como se termoforma. Las invito a ver ese video también. Y puedan ver que hemos usado el microporoso papelito. ¿Ya? El microporoso papelito que viene a ser, que viene a ser un microporoso súper delgado. Ahora, ya esta está seca, vamos a volver a pintar. Y vamos a darle un tono un poco más fuerte en la parte de arriba. ¿Sí? Solo en la partecita de arriba. Así, ¿ven? Vamos a agarrar entonces un poquito, descargamos y solo en la parte de arriba, que yo quiero que la flor sea rojita, rojita, vamos a dar ese colorcito. Más fuerte. Entonces, así nos va a quedar una rosa muy bonita. En esta oportunidad, vamos a hacer solo una rosita, sin base, o sea, sin alambre. Y luego, cuando ustedes ya sepan pintar, yo voy a armar, en el último video, vamos a armar una con alambre, para las que quieran hacer un ramo floral. Esta va a ser sin base, ¿ya? Va a ser una forma básica, nada más, de pintado. Vamos a ir pintando. Entonces, de esta manera, todo el borde, para que se vea más bonito, ¿no? Una flor roja, pero con matices, con matices, ¿ya? Así. Ahora, quiero descargar un poco, voy a descargar un poco, porque quiero hacer un poquito por acá adentro. Entonces, no debe de tener mucha pintura para adentro. Solamente es para esparcir y que no se vean dos tonos diferentes. Entonces, esparcimos y se va a ver así, ¿ven? Miren qué hermoso. ¿Ven? Se va a ver así. Ahorita les voy a presentar acá, bien, para que ustedes lo puedan ver. ¿Ven? Está súper linda. Ahora, cuando lo acabemos, ustedes lo van a ver mucho mejor. Para las que quieran hacerlo más rojo todavía, pueden hacer que se seque todo y hacerlo nuevamente, ¿ya? Hacemos el pintado nuevamente cuando esté seco, pero solamente los bordes para que esté más rojo. Por si acaso, lo vamos a hacer. Yo sé que a ustedes les va a gustar un poquito más rojo. Vamos a hacerlo, ¿ya? Vamos a ver cuál está seco. Vamos a ver este de acá, es el que hemos empezado. Ustedes se darán cuenta, si yo me pongo mi mano así y se sale, es porque no está seco. Entonces, no podemos seguir avanzando ahí, ¿ven? Yo lo saqué. Ya está. Listo. Entonces, vamos a esperar a que se seque un poquito y poder hacer de nuevo, ¿ya? No podemos pintar encima de lo mojado. No va a coger. Entonces, si ustedes quieren que tome un tono más fuerte, esperamos a que se seque. Bien, entonces, yo voy a dejar este video para ustedes, porque nosotros tenemos que hacer, para todas las que quieran hacer conmigo, van a tener que hacer cuatro veces lo mismo. Ya, cuatro veces lo mismo para hacer nuestra linda flor. Y van a necesitar también una bolita número uno y medio para poder armarla. En el siguiente video, cuando ya esté todo listo, voy a pintar un poquito más de rojo. Una para que ustedes puedan ver. Pero sí me gustaría que ya me la tengan cortadita. Se corta por el mismo, ¿no? Por la misma marca. Está bien marcadito ahí. Por ahí me lo van a cortar los cuatro. Bien, chicas. Entonces, espero que hayan aprendido a hacer este pintado para luego poder hacer nuestra linda flor. Nos vemos en el siguiente video.